Música Entre las importantes marcas náuticas, Naval Motor importa en la República Argentina, las americanas Searay. Hoy en Paralelo a Cero vamos a conocer uno de sus exclusivos modelos, la Searay 395. Es un crucero deportivo de 12 metros de eslora. Te lo presentamos. Música Estamos a bordo de una Searay 395. Este es un crucero deportivo de 12 metros de eslora y 3,66 de manga. Tiene dos motores, Mer Cruiser de 350, diesel con joystick para que te ayude en la maniobra. Música Tiene un solarium en proa súper largo, súper grande. Tiene parlantes exteriores en proa. Todas las colchonetas obviamente del solarium, malacate. En cuanto al comando y el instrumental es también súper completo con todos los relojes, con plotter, con ecosonda, el equipo de música. Este barco tiene el sistema de audio todo integrado con la tele. Música Es estilo loft en su interior, o sea que no tenés divisiones salvo el baño, que es un baño con ducha y separado para que no mojes todo el compartimento. Pero el resto del barco es integrado. Entonces tenés una cama en proa con respaldo eléctrico que podés subir para ver la tele. Tenés una posibilidad de una cama súper larga que se desplace hacia el medio del barco. Entonces si hace 60 centímetros más ancho es súper largo esto para un tipo que mide 2 metros va a dormir cómodamente. También es súper luminoso, tenés dos especies de claraboyas le diría yo. En la cubierta que hace que entre luz natural, más el de proa que tiene blackout y tiene mosquitero. Tiene heladera exterior e interior, anafe eléctrico, microondas, grupo electrógeno. Este barco la verdad que está totalmente completo, hay que ponerle combustible y usarlo. Música La parte del cockpit tenemos la butaca que es doble del timonel que se gira para integrarlo a lo que es el cockpit mismo alrededor de una mesa y tiene un bar para guardar bebidas. Tienes otra heladera más afuera y en la popa tenés obviamente el grill con la bacha y espacio también de guarda. Este barco ya está en Argentina, está en el país, está en el local de Navalmotor. Estamos listos para que lo conozcan, vean sus virtudes, sus líneas que son espectaculares. Música